Ya dijo, yo di todo de mí. En Avellaneda había dicho, todos los militantes tienen la responsabilidad de sacar el bastón de marescal y salir a hablar, a dialogar y a explicar este contexto que nos toca gobernar nuevamente. Así que es una decisión que ratifica lo que ya venía diciendo y supongo yo que tiene que ver con algunas voces de estos días que pretendían que el 25 de mayo se aclamara por su posible candidatura. Creo que ha dado mucha tranquilidad también para darnos un marco de acción. No cuáles van a ser, como este congreso le ha dado al gobernador de Formosa, al presidente del congreso del partido, la responsabilidad de ser el firmante de la inscripción del acta. Ustedes saben que el partido hoy tomó una enorme decisión, darle a Gildo Infrán ni más ni menos que la responsabilidad de construir un diálogo genuino con Alberto y con Cristina para poder establecer las reglas de juego y el equipo del 13 de agosto, que es el primer partido que tenemos que jugar como frente de todos. Muchos daban al peronismo y a nuestro frente político en este congreso una posible fractura de nuestro frente y cada paso que vamos dando consolida la unidad de nuestro frente político, unidad en la diversidad y esa diversidad se va a expresar para muchos de nosotros en la posibilidad de que hoy, que acaba de ratificar la vicepresidenta que no va a ser candidata, hoy más que nunca no hay síntesis, elecciones abiertas, pasos y democratización de nuestro frente político. Cristina, espero que no sea definitivo, vamos a ver, lo viene diciendo ella desde hace bastante que no va a ser, hay un pedido expreso de muchísima gente que cree que es la más representativa, lo más representativo del movimiento nacional y popular en la Argentina, donde el peronismo es una especie de columna vertebral sin ninguna duda que es ella, nadie lo pone en duda. Lo que Cristina está padeciendo es una proscripción mediática y una persecución mediática que no tiene límite. A mí me parece que está en línea con lo que ha venido diciendo, también está en línea que una gran mayoría del peronismo y de lo popular y nacional en la Argentina quiere que ella sea. Bueno, vamos a ver cómo se arregla esta contradicción.